King of Kings It is one of those And the king Yes I am 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Si el cuerpo te controla El negro no te consuela No pesa con sola Con él y la abuela Como si no sea A mi piel canela Que es pura candela Mi cienzo y vela A lo bien fuera Ella tiene ese fruto Que a mi combo desvela No le rega vela O te va por vela Que es pura candela Mi cienzo y vela A lo bien fuera Ella tiene ese fruto Que a mi combo desvela No le rega vela No te va por vela Marcha 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? Ella si ropa Que flota en la droga Un lugar que se estuda Con ocho en pan en posa Si se pone la cota La nota te explota Dale otra vez Si no me es solito Así a solas Se corta Roba Que en fiesta con roboa Su beso de muerta Que sabe a poco Y habla con el tombo Que dice que va todo eso Lo vemos ahora Ahora 1, 2, 3, 4 Marchando mis gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4